Tengo 32 años. Actualmente estoy laborando. No tengo bachiller. Me gustaría sacarlo para que me puedan tomar en cuenta en un mejor puesto laboral. No tengo bachillerato y me gustaría estudiar para sacarlo y para poder conseguir el trabajo que yo quiera. Costarricenses, compatriotas, lo regalado sale caro. Alguna gente les dijo que les iba a regalar un título de bachiller. Eso no sirve de nada porque no les significa nada en el mercado laboral. Nosotros, al igual que ustedes, lo que queremos es que tengan un título de valor. Y por eso, les estamos dando las herramientas para que puedan obtener un título de bachillerato que le dé a usted la ventaja que usted necesita para trabajar, como la ministra de Educación les va a explicar. Hay más de 48,000 personas que terminaron su secundaria pero no han podido sacar su título de bachillerato y por eso tienen problemas para conseguir un trabajo estable o para aspirar a mejores empleos. Son las personas que terminaron esa secundaria entre 1988 y 2019, pero les faltó uno o varios exámenes de bachillerato. Con este plan, buscamos que todos esos adultos puedan ya graduarse y así cumplan sus sueños de superación. Se llama bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento, donde aprenderán sobre comunicación, contenidos digitales, gestión de proyectos, servicio al cliente y, por supuesto, inglés. Es un programa virtual con flexibilidad de horario que dura solo tres meses y no tiene costo para los estudiantes. Ciudadanos, infórmense porque la matrícula será del 28 de agosto al 15 de septiembre. Vean, en plata blanca y en sencillo, este trabajo del MEP en alianza con la UNED lo que va a permitir es que quienes no tengan título de bachillerato en educación media podrán obtenerlo. Este es el momento. Esta es su oportunidad de terminar lo que hasta ahora no había podido terminar. Ahora sí hay un camino allanado y claro para que usted llegue ahí. Así es, señor presidente. Esa es la actitud que siempre hemos tenido los costarizantes. Un dato súper importante es que el 75% de las personas desempleadas tienen entre 15 y 35 años. Son personas jóvenes con toda una vida por delante. Por eso queremos que más ciudadanos mejoren su nivel educativo con este plan, porque así sus opciones laborales mejorarán notablemente. De hecho, con la estrategia BRETE, desde la plataforma ANE.cr tenemos muchos puestos de trabajo, pero en la mayoría se requiere ser bachiller. Con un esfuerzo de tres meses, usted podrá acceder a estos puestos de trabajo que ya están disponibles. Aprovechando los buenos momentos que vive Costa Rica en términos de reactivación económica, queremos a más gente preparada para mejores BRETE, y esto en áreas muy diversas. Puedo asegurarles que este es un plan totalmente robusto. Por ejemplo, este año en el INA hemos incrementado más de un 50% los cupos en inglés. Y si a esto le sumamos el bachillerato para la empleabilidad, las personas están más cerca de un buen BRETE. Hoy en Founder en Costa Rica estamos siendo parte de la estrategia BRETE. Dentro de las oportunidades laborales, puedes encontrar servicio al cliente, soporte técnico y experiencia en agentes de viaje. De todos los componentes que tiene el programa, hay uno que me llega personalmente, y es el componente socioemocional, donde se trabajan temas vinculados a los estilos de vida saludable y autoestima, justamente para ayudar a quienes durante tantos años han soportado la frustración de no poder avanzar en la vida por un título. Costarricenses, nosotros no aflojamos. Jugamos hasta el último minuto con casta. Usted todavía tiene la oportunidad de superarse. Nosotros estamos trabajando duro para que usted tenga la posibilidad de cerrar su brecha educativa por usted mismo. A mis colegas, los felicito por su buen trabajo. Me satisface ver que están pensando verdaderamente en beneficio de nuestro pueblo. Y a usted, compatriota, ayúdese. Ayúdenos a ayudarlo, porque en nosotros puede apoyarse. Le daremos y le estamos dando las herramientas y el material para que usted vaya a construir su futuro. Muy buenas noches y que Dios los acompañe. Gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica tiene un firme propósito.